En este momento vamos a cambiar un radio a una Toyota Tacoma 2005 a la 2011 Es las mismas funciones Lo primero que vamos a hacer es remover este panel del aire acondicionado Pueden utilizar algo como así, un desarmador plano, es muy fácil Removemos Y ya cuando esté removido lo podemos desconectar, aquí lleva dos conexiones Como pueden ver ya removí el panel este del aire acondicionado Ahora vamos a remover dos tornillos que tiene el radio en la parte de abajo Vamos a utilizar una llave número 10 Vamos a utilizar un drill, lo podemos utilizar a mano, como a ustedes se les haga más fácil Aquí están, son estos dos tornillos que se van a remover, uno y dos Como pueden ver ya removimos estos dos, también estos dos de abajo, serían cuatro en total Y ahorita removimos el radio, muy fácil Ahí está, salió el radio Para desconectarlo Y conectar el nuevo Ya removimos el radio viejo Removimos las cuatro conexiones Para las direccionales, para los de parqueo, son estos, perdón Y pues las bocinas Todo viene aquí Ahorita lo vamos a seguir conectando Ahora que removimos el panel del aire acondicionado Removimos el radio original Necesitamos comprar el, eso ya todos lo sabemos Necesitamos comprar este kit Ahorita ya se los muestro Es un kit para instalar el nuevo radio En ese kit, cuando lo ordenes, tienes que ordenar lo que vengan los cables Estos cables, es muy fácil de conectarlos Pues como la mayoría sabe, verdad El amarillo con amarillo, rojo con rojo Esta es de las bocinas Y pues, si solo tiene dos bocinas Y es de dos puertas La Tacoma Nada más vas a utilizar esto Porque aquí están, estas son las de enfrente Nada más para las bocinas de enfrente Pero como las Tacomas Extra Cab Y las cuatro puertas Tiene más bocinas Entonces esta conexión es aparte para las bocinas Estas son las bocinas Y pues, como ustedes saben Rojo con rojo Amarillo con amarillo Negro con negro Súper fácil Ya cuando tengamos esta conexión Probamos si el radio funciona bien Si el radio enciende con el switch Ahorita vamos a hacer el siguiente paso De conectar el radio en el kit este Ahorita ya se los muestro Cómo se va a conectar Antes de conectar el kit Como les mencioné Vamos a poner el switch Para ver si todo funciona bien Si enciende y apaga con el switch Y si funciona el radio Entonces ahorita lo vamos a probar Como pueden ver Funcionó Funcionó todas las bocinas Ya chequearon que si funciona todas las bocinas Funciona el radio que enciende Se apaga con el switch Ahora vamos a hacer la otra conexión Del Dash Estas son las Las piezas para el dash Ahorita las instalamos Y ya queda terminado Ahora vamos a instalar el kit Para instalar el radio Ya para terminarlo Es un rompecabezas Que viene adentro de esta bolsa Como ustedes saben A muchos les ha costado Y es muy fácil Es nada más Estas dos piezas Aquí tengo ya una conectada Pero les voy a mostrar esta Nada más buscamos La posición de donde va a ir conectado Como ustedes pueden ver Aquí trae esto Esta conexión Que va aquí adentro La ponemos ahí adentro Ahora que está conectada ahí Agarramos un tornillo De los que removimos Y se lo vamos a conectar Nada más temporario Solo para instalar El kit este Ya cuando sabemos Donde va Entonces removemos Las dos piezas Estas Removemos los dos tornillos Y ya vamos a saber En donde va Podemos ver Donde va conectado Que ya sabemos Que este va a mano Derecha Y esta mano izquierda Entonces Es muy fácil Ahorita lo vamos a conectar Y verán como se mira Pues ahora que ya sabemos Donde van a ir Estas piezas Vamos a conectarlas Como ya sabemos Esta va a ir A aquel lado Del radio Y vamos a necesitar Unos tornillos Para conectarlo En el radio Que se mire así Aquí están los tornillos Yo tengo unos Diferentes Porque no viene En el radio Y tampoco En el kit Que compré Entonces vamos a utilizar Nuevos tornillos De estos Ahorita lo vamos a Instalar Pues ahora que ya Conectamos El Dash kit Ahora removimos Las De parqueo Los luces de parqueo Que iban aquí Y las pasamos Para acá Para la parte de abajo Nada más de sacar De aquí Instalar aquí Ahora ya tenemos Las conexiones Atrás del radio Primero las conectamos Utilice El tornillo más grande De los que trae Para más seguridad Y ahorita está listo Para instalarlo Ahora ya lo tenemos Instalado Si ven que esto No queda muy bien Lo que vamos a hacer Es esto Yo hago siempre esto De remover los clips Que trae el radio Original Instalárselos en la parte De arriba De arriba Como pueden ver Estos amarillos Este Este y este Se los podemos Insertar en el radio Para que no quede Así Esto abierto Y pues así Queda terminado La instalación Del radio Está como 2005 A la 2011 Y ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video